No está en la conferencia IPCO tomando lugar. No está hallando que está trabajando en un buen rumbo, no está hallando que está trabajando en una buena atmósfera. Hoy y mañana obviamente tienen un tema más difícil para atender, sensitivo, delicado para atender, pero un costo que no está super allá. Es necesidad para encontrar aquí, seguir tomando lugar entre el Parlamento de Holanda, el Parlamento de San Martín, el Parlamento de Corsol, el Parlamento de Aruba. Conjuntamente nos queda definir el modelo de convivencia y cooperación de países que forman parte del Reino Holandés, que quiera también la convivencia aquí del país autónomo del Reino Holandés como forma de vida para hoy y para el futuro. Nos, como partido MEP, el día que fundemos para nuestro país el Warponí, el 1 de agosto de 1986, que la visión de Estados Apartes está convencido, que la visión para el futuro, para el país del Reino Holandés, queda y la visión de Estados Apartes, preservar Estados Apartes, y también que cambia el acuerdo así, que la regla del acuerdo definida en el año 2023, la regla del acuerdo con nosotros como país, como parte del Reino Holandés, en este acuerdo con diferentes temas, temas de reacción de la hava, temas de reglas de buena gobernación, reglas de autoridad y responsabilidad autónoma, y modelos de cooperación sobre el combate de drogas, el tráfico ilegal de personas, diferentes áreas de interés, también oportunidades que lo han surgido, pero sobre la oportunidad de que todas las conferencias, lo que está dominando, es el tema de la discusión, es el tema delicado, difícil, el problema. Nosotros tenemos algo positivo, como se sale por dicho, día que el pueblo aquí, los pueblos, los países, partidos de la naturaleza, unanimamente, decidimos que la visión para el futuro, para el Aruba, preservar su Estado, que quedan en el Reino Holandés, ahora que el scrap es fecha, y la independencia, partidos de la naturaleza, el pueblo aquí, a definir la unanimidad de la Aruba, que se encuentre la visión para el futuro. Nosotros queremos, para el paz, la convivencia y el modelo de cooperación para el otro país también, Semartan, Corsau, claro, Corsau con Semartan hay un estado aparte en el 10.10.10, voy a dar otro entendimiento con Holanda. La ganación de olvidar es que no se acuerda con Aruba hay un estado aparte. En el momento que el gobierno de Holanda ayuda Corsau con Semartan, ¿es que no debería estar aparte?